continuamos con su programa puntos sobre la mesa mesa valga la redundancia y no como que valga la redundancia no porque dije punto sobre la mesa y que tiene que ver punto sobre la mesa conmigo con el apellido mensaje pero que sobre la mesa lo que está en esta mesa repetí la palabra mesa dos veces por eso dice valga la redundancia por eso no entonces mesa el presidente de la república que se ha olvidado de los principales problemas de este país y que él cree que el pueblo aunque haya votado por él en su mayoría los votantes el 16 de mayo cree que le va a dejar pasar esta y no se la va a dejar pasar él se ha olvidado aquí de todos los males de toda la de toda la vicisitud de que está pasando la población como acabamos de decir de el problema eléctrico el problema de la educación etcétera etcétera y está empeñado verdad en lo que es su reforma su reforma constitucional primero después le viene a la gente con su reforma laboral y después le viene con la reforma fiscal como una forma verdad de marear a la gente una forma de tener a la gente dormida a través de sus comunicadores en los medios comunicación para que la gente se duerme en eso y de verdad que la gente no se va a dormir porque la gente ahora mismo le está pesando mes a dar 100 y 105 pesos por una libra de carne de pollo y ahora mismo él con su reforma constitucional está teniendo escollo con lo que tiene que ver con sus legisladores con sus diputados que hay un tranque porque los diputados mesa no están en eso de rebajar la cantidad de diputados en el congreso no están en eso y yo creo que el presidente de la república se debe concentrar más en lo que tiene que ver con los problemas nacionales que con lo que tiene que ver con la reforma constitucional porque es en ese aspecto si yo coincido con la oposición de que reforma constitucional para que mira evidentemente reforma constitucional evidentemente que la reforma se ha convertido en el talón de aquiles del presidente luis abinader por eso el presidente ha tenido que entregarle la batuta a raquel peña la vicepresidenta de la república por eso ustedes no observan ni ven al presidente hablar la reforma que el presidente y el prm quieren impulsar no le sirve absolutamente de nada a este pueblo de nada rosario espinal una politóloga que ha dado opinión en varias ocasiones no solamente en esta coyuntura que vive el país sino en otras coyunturas con relación a reforma en esta ocasión rosario critica la reforma y dice que no tiene razón de ser y manda al gobierno a no cucotear las avipas y le dice usted gobernó cuatro años de manera tranquila es como un consejo que rosario espinal le da al gobierno y más que darle un consejo en que va a beneficiar esa reforma al pueblo dominicano alguien que me lo pinte que me lo dibuje que me lo diga como quiera en que va a beneficiar a la república dominicana en estos momentos aquí hay problema de luz no se resuelve aquí hay problema de alimentación no se resuelve aquí hay problema de medicamentos no se resuelve aquí hay problema de salud no se resuelve el gobierno está harto de problemas e inicia este segundo mandato hablándome de reforma que reforma constitucional que reforma fiscal que reforma laboral presidente honestamente se lo digo a mi me duele la cabeza de tanto escuchar reforma por donde quiera que me tiro escucho reforma y la solución de los problemas durmiendo ahí así no puede ser presidente usted tiene que fajarse a gobernar tiene que darle respuesta a este país eso es así o que usted piensa que el país se medica con reforma el país come con reforma el país estudia con reforma no esto está mal muy mal y el presidente debe resolverlo como tiene que resolver la pensión de Cristóbal Lechán Efraín todavía no le no le dan la pensióncita esa a Cristóbal Lechán eso es injusto Dios mío mesa eso es injusto mientras aquí hay quienes le dan pensión o le dan pensiones sin ni siquiera sin ni siquiera pasar por el estado y Cristóbal Lechán que tiene años en la comunicación en el periodismo no ha podido o el gobierno se ha hecho de la vista gorda y no le ha dado una pensión como la merece Cristóbal Lechán así es porque la merece pero esos son los problemas que el gobierno tiene ahí y no resuelve porque evidentemente parece ser que no le interesa resolverle lo de la pensión a su amigo porque Cristóbal es amigo de él y amigo del papá del presidente eso se le olvidó a él parece parece que las alturas del poder verdad las alturas del poder han hecho que se le olvide eso al presidente de la república bueno lo que tiene que ver con Cristóbal Lechán le vamos a seguir pidiendo la pensión no no vamos a descansar no es que se la merece damos tregua entierno y contundente pero volvemos a la carga y voy a invitar al equipo de matinal de visión matinal para que se sumen a ese pedido también lo estoy haciendo público voy a hablar con ellos para que se sumen al pedido de la pensión de Cristóbal de Cháenz pausamos y retornamos y retornamos y retornamos